Como tú no existes, te en dos. Hasta el fin del mundo te iría a buscar. De ti nada me puede separar. Cruzaría los siete mares hasta llegar a ti. Hasta el fin del mundo te seguiré. Donde sea que estés yo te encontraré. Nada a mí es más importante que vivir junto a ti.